Querido Gabriel Araujo, buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, un placer. Don Gabriel, queremos hablar de algo, porque de esos manifestantes que siguen en Cerrad, que siguen en Cerrad rezando el rosario de forma heroica, y ya qué día cumplen desde esas manifestaciones, cuéntenos. Bueno, es que llevan 322 días, Jesús y amigos en el plató. Esto es algo que a veces a mucha gente se le ha olvidado, pero llueva o truene, como ha pasado hoy en Madrid, con mucho frío, con mucha lluvia, pues se ha podido ver como cada día ahí como los patriotas de Ferraz se mantienen incólumes con unos cánticos, unos preceptos que están muy claros contra Sánchez, contra Maduro, contra Zapatero, contra realmente esta gente que está perpetrando todas estas malas acciones que estamos sufriendo tanto en España como en Venezuela y totalmente ausentes de partidismo o todo esto, que muchas veces hemos visto, ya que estamos con la palabra colonizar, muchos partidos que han querido colonizar este movimiento y hemos visto ahí diputados y muchos otros movimientos raros, sin embargo, los auténticos que son los que siguen ahí en el día número 322, tienen unas consignas muy sencillas, a las siete y media, rezar allí en el rosario, allí en la puerta de la parroquia y acto seguido, a partir de las ocho, manifestarse como lo estamos viendo, cruzando la calle con el semáforo, luego cierra el semáforo, se van a la otra calle a manifestarse, en fin, que están haciendo, me parece a mí, una obra absolutamente trascendental y que bate todos los récords porque no hay en la historia del Movimiento Civil de España, no hay nada parecido y sobre todo tan sostenido que lleven 322 días llueva o truene sin ningún tipo de interrupción, así que felicitaciones a los patriotas de Ferraz y nuestro reconocimiento, por supuesto. ¡Gracias!